... ...y estudié Ciencias Ambientales en la Universidad de Granada. Elegí ese grado en Ciencias Ambientales precisamente porque aglutinaba una amplia variedad de materias científicas... ...que era lo único que tenía claro que me gustaba. Me gustaba la física, la matemática, la biología, la química, la geología... ...pero tampoco me decantaba por una cosa en concreto. Y entonces fue cuando de repente apareció ante mí una novedosa carrera... ...que también eso, la novedad también te llama más la atención... ...que era Ciencias Ambientales, la licenciatura en Ciencias Ambientales... ...entonces lo tuve claro y me fui para allá. Pues la verdad que tuve la suerte al ser una carrera tan novedosa... ...de hecho en mi caso yo fui la cuarta promoción... ...y la Universidad de Granada junto con la Universidad Pablo Lavine... ...fueron las dos primeras universidades andaluzas que pusieron en marcha... ...en aquel momento la licenciatura en Ciencias Ambientales... ...y esto hizo que cuando yo estudié Ciencias Ambientales en la Universidad de Granada... ...hubiera gente de toda Andalucía... ...porque en casi ninguna otra universidad andaluza había gente de otro sitio... ...entonces pues imaginaros la experiencia a nivel personal y de relaciones... ...pues maravillosa porque fue un grupo muy heterogéneo... ...y luego también la recuerdo con mucha facilidad a la hora de organizarte clases, prácticas... ...quizás por eso también ¿no? ...por el hecho de vivir cerca de la universidad, tener también a la familia cerca... ...así que fue como una mezcla muy positiva en ese sentido... ...porque tenía la novedad de muchos estudiantes y tanto hombres como mujeres... ...de diferentes partes de Andalucía... ...pero también la cercanía de tu casa y el estar muy cerquita andando... ...que tardaban a la Faculta de Ciencias... ...así que la recuerdo con todos aspectos positivos. Cuando terminé yo Ciencias Ambientales... ...en vez de empezar a buscar trabajo... ...porque tampoco sabía muy bien esa multidisciplinariedad que implica la carrera... ...no sabes gestionarla y explotarla bien hasta que no llevas una parte del camino recorrido. Al principio tuvimos la suerte, unas compañeras mías y yo... ...de poder coordinarnos y trabajar de forma directa con la Junta de Andalucía... ...a través de una consultora que pusimos en marcha... ...o sea, nos aventuramos de todo a... ...nos aventuramos totalmente al emprendimiento... ...y creamos esta consultora y trabajamos durante unos dos o tres años... ...con la Junta de Andalucía... ...con la Dirección General de Educación Ambiental concretamente... ...fueron tres años de aprendizaje profundísimo... ...de ahí, eso ya nos dio un aprendizaje bastante interesante... ...y yo a partir de ahí, me surge la oportunidad de trabajar en un grupo de desarrollo rural... ...que son unas entidades sin ánimo de lucro... ...repartidas por todo el territorio andaluz... ...que gestionan un programa de ayudas de la Unión Europea... ...para el desarrollo de zonas rurales... ...y ya me incorporo como gestora de proyectos europeos de desarrollo rural... ...en ese grupo, y volví a retomar la tesis doctoral... ...que la había dejado un poco en stand-by... ...y seguí preparando la tesis... ...y ya fue cuando surgió la posibilidad de trabajar aquí... ...en el Instituto de Astrofísica Andalucía... ...como gestora de un proyecto europeo... ...que se coordinaba desde España... ...participaba en varios países y se coordinaba desde España... ...desde aquí, desde el Instituto de Astrofísica... ...y necesitaban una project manager de ese proyecto... ...y pasé un proceso de selección... ...y fue como entré yo aquí a este instituto... ...y a partir de ahí... ...pues pusimos en marcha varias iniciativas... ...una vez que ya estaba yo aquí integrada en el Instituto... ...se puso en marcha la oficina de proyectos europeos del centro... ...se puso en marcha una oficina de calidad del cielo... ...de la que también formo parte... ...junto con otros astrofísicos... ...que es una línea muy bonita de trabajo... ...porque lo que hacemos es... ...diferentes, llevamos como diferentes líneas de acción... ...desde la investigación, el asesoramiento técnico... ...sensibilización y formación... ...para conservar nuestros cielos oscuros... ...primero en nuestro observatorio... ...y luego lo extendemos al resto del territorio... ...ahora mismo soy la responsable de la oficina técnica de Severo Ochoa... ...del Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...que es una oficina que da soporte... ...a la actividad científica del Instituto y al proyecto Severo Ochoa. Mi mensaje es clarísimo... ...necesitamos perfiles en la sociedad... ...que tengan ese marcado carácter... ...multidisciplinar y transversal... ...porque eso nos permite tener una visión global... ...de cualquier situación... ...cualquier problema al que hay que enfrentarse... ...y realmente estamos preparados... ...para ser esos coordinadores de definición de estrategia... ...que sea aplicable a cualquier ámbito... ...también la formación en ciencias ambientales... ...te permite abrirte y adaptarte... ...a cualquier ámbito en el que tengas que ajustar tu perfil... ...precisamente por esa amplitud de conocimiento general... ...así que yo creo que esa es nuestra fortaleza... ...y hay que explotarla. Bueno, pues este mensaje dirigido a todas las mujeres... ...que se están planteando su futuro formativo... ...de cara a los próximos años... ...el mensaje es claro... ...no tengáis miedo ante nada... ...somos capaces de todo lo que nos propongamos... ...las mujeres y los hombres... ...así que que no nos dé miedo... ...y que no nos dé miedo acercarnos... ...a grados o a carreras científicas... ...las mujeres somos grandes científicas... ...hay que revisar un poco la historia... ...y está ahí... ...así que mucho ánimo y adelante. Pues quiero darle enhorabuena y felicitar por esta iniciativa... ...porque creo que la formación de los jóvenes... ...no se limita a los cuatro años o cinco... ...que puede prorrogarse el grado... ...o la formación académica formal... ...porque sólo con eso... ...no somos capaces de hacer frente al mundo... ...y al mundo y a la sociedad cambiante que tenemos ahora mismo... ...entonces... ...iniciativas como este... ...como el Alumni... ...que permite hacer un seguimiento... ...y un acompañamiento... ...a los alumnos y a las alumnas de la Universidad de Granada... ...una vez que terminan esa parte formal o académica... ...pues creo que es la combinación perfecta... ...para formar esos grandes profesionales... ...del futuro o no tan futuro... ...ya futuro inmediato... ...así que no era bueno. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina